¿Qué es el fraude? El fraude es una tendencia que tenemos desde siempre y que en nuestro caso la catalogamos como una especie de camaleón que lo que hace es adaptarse a lo que hay en el entorno en ese momento y buscar cómo generar esa confianza o ese falso sentimiento de urgencia en los clientes para poder perpetrar ese fraude o esa estafa. Tenemos un programa de capacitación que realizamos durante todo el año a todos nuestros compañeros donde generamos mensajes mensuales para todos los compañeros en la institución. Adicionalmente generamos mensajes para nuestros clientes. Todo el programa completo incluye asesorías a las diferentes unidades de negocio, a las diferentes áreas y cerramos el año justamente con un evento como este. Un evento donde lo que hacemos es traer las principales áreas que están relacionadas con el tema de seguridad de la información para mostrarles qué hemos hecho durante el año y cuáles son los objetivos para el siguiente año. Generar una cultura, una especie de culturización en todos nuestros clientes y el público en general, aprovechando los medios, aprovechando capacitaciones también a ciertos sectores en donde les explicamos cuáles son las tendencias en el fraude, en los timos, cómo poder prevenirlos, qué seguridades deben tener a nivel de su empresa, el manejo de la información, que nunca brinden información sensible sobre sus cuentas. Por supuesto, definitivamente. Una de las cosas que estamos realizando nosotros como banco es explotando justamente la gran cantidad de datos que nosotros tenemos. Eso para lograr identificar cuál es el comportamiento de los clientes, para lograr identificar cuáles elementos podemos tomar de esa gran cantidad de información para prevenir los fraudes, para evitar esos falsos positivos, para saber cuál es el comportamiento de los clientes, cuáles son sus hábitos, sus compras, y cuáles elementos son verdaderos y cuáles no corresponden a un movimiento usual de los clientes. Eso nos ayuda a prevenir los fraudes, nos ayuda justamente a tomar decisiones.